Y ahorita estábamos hablando fuera del aire con el abogado J.A. García, abogado de inmigración, y algo que acaba de suceder, todos estábamos en Ascuas, lo vimos diciendo, venimos hablando de esto varias semanas atrás, acerca del DACA, muchos de nuestros estudiantes, de nuestros dreamers, estaban en Ascuas esperando la noticia, se cancela, no se cancela el DACA, qué va a pasar, entra la deportación, y estuvimos hablando, y en Ascuas, siempre con el abogado J.A. García, pero el día de hoy, esta mañana, se acaba de dar una noticia muy importante, así es que, padre de familia, todos nuestros dreamers que tienen DACA, que estaban esperando, qué es lo que iba a pasar con este DACA, ahora sí, el abogado está con nosotros para que nos diga, qué es lo que está pasando, abogado, cuéntenos, abogado. Buenos días, primeramente, buenos días, Conejo y Chilanga, y estábamos esperando la decisión de la Corte Suprema, y lo van a escuchar aquí por primera vez en Asceta con Conejo y Chilanga, acaba de anunciar su decisión la Corte Suprema, un voto de cinco a cuatro a favor de los dreamers. En otras palabras, el presidente firmó una orden hace dos años que dice el DACA está cancelado y empezaron las demandas y llegó a la Corte Suprema, la Corte acaba de decir que el presidente no cumplió con una ley de proceso administrativo que requiere que antes de que entre en vigor una orden como esta, se tiene que publicar en el periódico Federal Register para que el público pueda comentar, y el presidente no lo hizo, y por esa razón, por incumplimiento con esa ley, la Corte dice que no puede entrar en vigor la orden del presidente, y por lo menos, por lo pronto, los dreamers están protegidos. ¡Qué obole! Oye, sí, estábamos todas con el que dice la boca, abogado, pues qué iba a pasar con todos nuestros dreamers, que tanto han luchado, que tanto han estudiado, que tanto se han quemado las pestañas, para que de repente llegaran a más, ¿sabes qué? No, no, pues cómo, cómo güeyes, pero qué bueno, oiga, la verdad que es un alivio con todo lo que está pasando, este, para nuestra gente, abogado. Tiene que ser un impacto económico grandísimo, si a final de cuentas esto, este, era aprobado, ¿no, abogado? Así es, enorme, seiscientos cuarenta mil dreamers tienen permiso de trabajo, y podían haber perdido su permiso inmediatamente si la Corte hubiera apoyado al presidente Trump. Pero el voto fue cinco a cuatro, y básicamente el presidente no publicó su orden. El presidente Obama sí publicó su orden, y por eso está en vigor. Ahora, Trump puede corregirlo, puede publicarlo, puede publicar su orden, y después de treinta, sesenta, o noventa días, puede decir, ok, ya lo publicamos, ahora queda todo terminado, pero no sé si lo va a hacer, porque eso indica que él cometió un error, y el presidente Trump, pues, nunca comete errores. Así que estamos también que a unos cinco meses, a menos de cinco meses para las elecciones, así que pienso que por lo pronto esto va a permanecer así como está ahorita, los dreamers tienen su permiso, si tienes que renovarlo, hay que hacerlo, todavía puede renovar permiso. Ok. Y vamos a ver si el Congreso toma acción para aprobar un Dream Act, pero por lo pronto, Conejo y Chilanga, los dreamers, están protegidos. Ah, gracias a Dios, la verdad. La verdad que gracias a Dios, eso sí, porque pues oiga, a final de cuentas también todos estábamos así, ¿no? No nada más los dreamers, sino también los papás, porque pues obviamente si mandaban a los dreamers a cada país, pues era casi como que regresarse toda la familia, ¿no? Sí, pues, así que se les separan familia, lo que hemos estado peleando de que, pues, han hecho eso con nosotros, los hispanos, y pues, ¿cómo? O sea, aparte, muchos de ellos desde chiquitos han llegado aquí, han crecido toda su vida aquí, han estudiado aquí, han aportado mucho aquí, tienen su vida, familias, inclusive hasta profesiones, ¿no? No, en el Army también, ¿cuántos dreamers no hay, abogado? Tenemos a más de ochenta mil dreamers que están comprando su casita con este permiso de trabajo, si hubieran perdido su permiso, pues, no hay trabajo y hubieran perdido sus casas, más de cuatrocientos mil carros que están comprando, así que sería un impacto económico tremendo, pero por lo pronto, gracias a Dios, los dreamers están protegidos. Eso, así es que, por favor, pasa la voz, este, que todo mundo escuche esto para que, este, ya estén tranquilos, por ahorita, este, se cancela esta acción ejecutiva del presidente, porque no dice las cosas bien. Una vez más, conejo, teníamos una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, tocante a la orden del presidente Trump que cancelaba el programa DACA, o sea, para los dreamers. La Corte Suprema dijo en un voto 5 a 4 que el presidente no cumplió con la ley de proceso administrativo y por esa razón la Corte Suprema bloqueó la orden de Trump, no puede cancelar el programa DACA y por lo pronto, con lo menos, ahorita los dreamers tienen esperanza, pueden seguir con su permiso, quizá lo puedan renovar. Y todo por esa ley que tenemos que requiere que se tiene que publicar una orden como esta, y Trump no lo hizo. ¡Wow! Es como, por ejemplo, ahorita también estábamos platicando fuera del aire, abogado, y se me vino a la mente de inmediato cuando fue también lo de Obama, ¿no? Cuando quería también hacer algo similar al programa de DACA, pero esto era DAPA, ¿no? ¿Tengo entendido? Bueno, así es, Chilanga, el programa DAPA para los padres de niños ciudadanos poder pedir un permiso de trabajo como los dreamers. Obama no publicó esa extensión en su orden y por eso las cortes cancelaron esa orden, por eso los padres pues no tienen permiso. Y Trump comitió el mismo error, no publicó su orden y por eso la Corte Suprema bloqueó la orden de Trump y el programa DACA continúa, por lo menos por lo pronto. Y ahora, abogados, tenemos la pregunta siguiente, que cómo se puede llevar a cabo si a alguien se le venció el DACA, ¿lo pueden renovar si le venció con cuánto tiempo de anticipación lo pueden hacer? ¿Cuál es el proceso ahora? Ok, no he tenido oportunidad de leer toda la decisión para ver qué dice tocante a personas que apenas van a aplicar por primera vez, porque las cortes habían dicho que no pueden aplicar por primera vez personas que quieren ese permiso, o si tú dejaste que tu permiso se venciera y tiene más de un año que se venció tu permiso, tu aplicación se considera como una aplicación nueva y esas no las estaban aceptando. Ok. Pero para renovar, sí pueden renovar su permiso y deben de hacerlo con, yo diría, unos cinco meses de anticipo, unos cinco meses antes, para que tú tengas un permiso otra vez por dos años más. Sí, entonces hay que ponerse las pilas para poder hacer este proceso, porque, pues, oye, gracias a Dios que se dio esta oportunidad de que se bloqueó lo que el presidente Donald Trump estaba haciendo en contra de los que tienen el beneficio del programa de DACA, este, pues, ahora hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que, de repente, he escuchado algunos casos, abogado, que por el dinero probablemente algunas veces no lo hacen, no lo renuevan, o porque se atienen a lo que los papás lo hagan, entonces ya, DACA, hay que ponerse a trabajar, ¿no?, en el aspecto de que hacerse responsables y hacer el proceso, ¿no? Así es, es muy importante porque este programa protege a 650 mil jóvenes que ahorita están con el permiso DACA, están trabajando, están legalmente en el país, no pueden ser deportados, así que es muy importante hablar con un abogado de inmigración para renovar tu permiso, si te falta más de un año, bueno, pues, ese es mucho tiempo, pero si ya te faltan unos seis meses, cinco meses, pues, hay que renovarlo, y ahora sí, tranquilo, porque la corte acaba de bloquear la orden de Trump que quería cancelar el programa DACA. Oiga, hablando también del programa DACA, abogado, este, para el proceso para renovarlo, ya lo está mencionando, pero, por ejemplo, también hay que recordar que debemos de seguir portándonos bien, ¿no?, porque obviamente también el récord influye mucho, ¿no?, en el récord criminal, influye mucho en la renovación, ¿cierto? Exacto, Chilanga, la ley DACA dice, o la orden DACA dice que si un solicitante tiene un delito menor, menor, no felonía, delito menor que es significante, puede quedar descalificado que delito menor está incluido un DWI, así que con un DWI queda ineligible para un permiso DACA. Guau, así es que, aportarnos bien, por favor, este, padre de familia que decirle a nuestros hijos, que hay que irnos ahora sí que derecha la flecha al pecho. Sí, y no, por ejemplo, también ya ve que una de las, también de las manifestaciones que se han llevado a cabo, no nada más aquí en, ¿cómo se llama?, en Austin, sino en otras ciudades, entonces, también eso podría tener como que algún riesgo hacia la renovación del DACA, abogado. Bueno, pues, tenemos que tener mucho cuidado porque son muchos los requisitos para un solicitante para el permiso DACA, tienes que tener buen record, tienes que tener diploma o GED, o estar estudiando, y también tienes que comprobar, tienes que convencer a migración que tú necesitas renovar tu permiso, no nomás puedes aplicar y ya te van a mandar uno nuevo, tienes que decirles por qué tú necesitas un permiso renovado, por ejemplo, sigues estudiando o estás trabajando para pagar tu casa, mantener a tu familia, tienes un bebé, etcétera, así que no es automático, y ahorita que tenemos esta decisión de la Corte Suprema, hay que hablar con un abogado de inmigración. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes permiso DACA, pero estás en una relación con un ciudadano americano y contemplan matrimonio, bueno, pues, tu esposo ciudadano te puede arreglar, pero no pierdan su permiso DACA hasta que tengan su residencia en sus manos. Si tienen preguntas al respecto, pues, me pueden llamar, ya saben, estamos aquí a la orden, pueden llamar a mi oficina. Eso, ¿cuál es su número telefónico, abogado, para que vayan haciendo una cita con usted? Bueno, pueden llamarnos al 1-866-ARREGLA, 866-277-3452, díganos si quieren una consulta conmigo, y si dicen que llaman de parte de mis amigos Conejo, Chilanga o La Zeta, te van a ganar esa primer consulta absolutamente gratis, 866-ARREGLA. 1-866-277-3452. Eso, abogado, muchas gracias por su tiempo, abogado, por toda la información, por tenerlo siempre en tanto de lo que está pasando con el mundo de inmigración. Abogado, que tenga bonita mañana, muchas gracias. Gracias. Es el abogado J.A. García, abogado de inmigración, que esta misma tarde lo puedes escuchar alrededor de las 3.7 de la tarde. Los martes y los jueves está alrededor de las 9.7, aquí con Conejo y Chilanga en las mañanas de La Zeta. A mí me gusta, me gusta La Zeta, porque es espectacular. La Zeta.